¡Suscríbete! 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 ¡Hora de matar! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando granada! ¡Esa es! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Gracias por ver el video. 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 De ese me acuerdo. Era marinero de cubierta. Presumía de haber volado un orfanato. Bah, mira que yo he matado niños, pero al menos tengo la decencia de no fardar. De verdad, de verdad de la buena que no decía en serio eso de gordos no. A mí me gustan los hombres rellenitos.